Uno, dos, one, two, tres, cuatro, hey Bule, bule, wow, bule, bule Yeques, yeques Bule, 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 wow, bule, bule, wow Les quiero presentar Una nueva sensación Ni los virus la han cantado Y se llama así Bule, 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 bule El gran bule, bule Causa admiración Porque cuando baila Es la sensación Bule, 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 b Con su saco rojo, melena dorotada, y botas de reverde, canta y grita así, bule, bule Bule, 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 bule Buyele, bule